Hola, mi nombre es Amarante, antes que nada quiero decirles a todos feliz día del niño, aunque no sean tan pequeños, también cuentan. Hoy les traigo el segundo video de la serie Mejor Hazlo Tú, el primero fue el Jenga de Retos, que si no lo has visto te lo dejo abajo en la info, bueno ahí el link. En este video tocó recrear una sudadera que pertenece a la colección del 2015 de Bobby Ablee, Ablee creo que es así se pronuncia así, no ustedes me corrigen. Esta colección fue dedicada a personajes de la sirenita, eran sudaderas, creo que su mayor parte es sudaderas. A mi me gustó mucho la de Ursula y por supuesto la de Sebastián que es la que vamos a recrear hoy, pero en el proceso de conseguir las imágenes y conseguir los materiales fue cambiando y me fui desviando demasiado. Pero bueno, la esencia era esa, en primera cuando estuve buscando las imágenes y estuve buscando la imagen de la sudadera no me agradó tanto, bueno si me gustaba pero me gustó más esta, la cambié. El segundo fue que anduve buscando por toda la Ciudad de México sudaderas rojas y de mi talla y no había, no había sudaderas rojas medianas y que no tuvieran estampado. Y pues ya no había de otra y por eso al final tuve que hacer una playera, pero la verdad que bueno porque en la Ciudad de México he hecho un buen de calor últimamente, entonces no sabía cuando me iba a poner la sudadera. Entonces creo que estuvo bien que no la haya encontrado y que haya quedado con la playera. Bueno, el resultado fue este, a mi me encanta ponerme playeras como con caricaturas o con, no sé, muñecos animados se dice. Creo que llama bastante la atención cuando alguien que no es tan pequeño usa este tipo de prendas, hace de un outfit aburrido bastante divertido. No puede ser no divertido o algo así, entonces no sé igual y estoy haciendo ridículo por siempre, pero a mi me gusta traer algo así. Bueno, ya hablé bastante, los dejo con el video. Para este mejor hazlo tú vamos a utilizar una playera roja, la plantilla que les voy a dejar abajo en la info, vinil textil, papel transfer y una plancha, herramientas de corte exacto y tijeras, pegamento en aerosol, pintura textil blanca y pinceles. Empezamos armando la plantilla, yo la acomodé para que entraran en tres hojas tamaño carta y se arma de esta manera, es muy fácil. Quitamos el exceso de papel para que no nos estorbe a la hora de recortar y nos debe quedar algo así. Aplicamos un poco de pegamento en aerosol por la parte de atrás, solamente un poco sol, el chiste es que no se nos mueva a la hora de recortar. Y dejamos secar. El vinil textil tiene dos lados, uno mate y uno brillante. Nosotros vamos a pegar la plantilla del lado brillante, de esta manera. Quitamos todas las burbujitas y ya, comenzamos a recortar. Para mí es más fácil recortar con el exacto, pero puedes utilizar también la tijera, no hay problema. Ya que nos queda todo recortado, es hora de aplicar el transfer. Y yo, por ejemplo, guardé esta pieza que está en blanco para poderme guiar y colocar en su lugar los ojos y la boca y así, que no quede todo chueco. La manera de aplicar el transfer es igual que el papel contact. De hecho, son materiales similares, nada más que el transfer es más resistente al calor. Ya que lo tenemos aplicado en el papel transfer, hay que quitar esta pieza que agregamos para que no nos quede en el diseño. Quitamos el exceso de papel, si no se puede, pues no hay problema, no influye mucho. Y ya, nos debe quedar algo así. Colocamos el vinil como quieres que vaya en la playera y de mientras pon a calentar la plancha así al máximo. Y ya, planchamos sobre el transfer. Después retiramos el transfer y se va a venir como una película que protege el vinil. Si no se viene junto con el transfer es muy fácil quitarlo. Volteamos nuestra playera y planchamos de nuevo para asegurarla. Y por último, pintamos los ojos. Y ya está lista nuestra playera de Sebastián. ¿Qué les pareció? El viniltexil tiene un acabado bastante profesional, como si lo estuvieras comprando de alguna tienda. Por nada el mundo se va a despintar, por nada el mundo se va a caer. Y si se llega a despegar porque no lo planchaste bien, pues nada más le pones otro trapito o la volteas y la vuelves a planchar y listo. Y bueno, con la pintura, esta pintura la he usado desde que tenía 15 años. Creo que la marca es demasiado buena. No es de las que se hace como pastosa o plástica. Es una que se absorbe bastante bien a la tela. Entonces se las recomiendo, se llama Acrylex. Si quieren que les hable algo un poquito más detallado de qué pinturas puedes utilizar para estampar en playeras o para pintar en tela. Yo les puedo hacer un video con mucho gusto. Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y eso fue todo por el video. Espero les haya gustado. Si es así, me ayudaré mucho compartiéndolo, suscribiéndose a mi canal, dándole me gusta también, comentándome algo acá abajo. Y con... ¿Ya lo dije compartiendo? Bueno, compartiendo también. Recuerden que tengo redes sociales, se las dejo abajo en la info. Y ya, yo los veo en el siguiente video. Bye.